Esta es la guía actual de ya de Zika ST elevado. El estándar para manejo de Zika ST elevado es la reperfusión. La enoxa, hasta la aspirina actúa después. Entonces, yo debo definir a dónde lo llevo. O es un centro de salud o hospital donde tienen posibilidad de hacer cateterismo, o si lo tengo que llevar a un hospital o a un centro donde no hay cateterismo. Los tiempos son importantes. Si es que tiene cateterismo, el lugar donde lo voy a llevar, en menos de 10 minutos, ya, le pueden hacer idealmente la angioplastía en menos de una hora. Eso le va a salvar la vida al paciente. Sobre todo si está con shock. Pero, como en la mayoría de casos, incluyendo el oaiza, que no hay disponibilidad de cateterismo 24 horas, o se va a demorar más de 10 minutos, tengo que llevarlo para hacer, por lo menos, la fibrinolisis en menos de 10 minutos. Es difícil. Dos horas, como máximo, o 10 minutos para hacer angioplastía, si tiene lugar. O trombolisis. Oye, ojo, ¿no? Esto no es que... Es 10 minutos cuando ya le puse la aguja y el medicamento. No es 10 minutos que ahora interconsulta el cardiólogo que va a venir 4 horas después. Ojo. Obviamente, por eso hay más tiempo para la angioplastía, porque eso sí, lo único que lo hace es el cardiólogo o el modinamista. O la trombolisis. Cualquier medicamento es alteplace, que lo tiene que aplicar cualquier médico. No estoy hablando de especialista, hablo médico. 10 minutos. Desde que yo reconozco el infarto, bueno, acá hay un traslado de ambulancia, no lo sé. Para que llegue al hospital, cruza la puerta, 10 minutos. Porque lo único que tengo que tomarle es un EKG. Nada más. Todo lo que le puedan tomar hemoglobina, etcétera, etcétera. Salvo, bueno, ya vamos a ver rápidamente algunas cosas para el trombolisis. Pero esto lo que tiene que reconocer. Inclusive, tampoco es que, ah, ya, hago la receta y que lo lleve a la técnica y ve, yo lo he procesado. No. Debería, no lo sé, debería haber alteplazo en emergencia. Si yo reconozco, pido y se aplica. Punto. Se acabó. Ahora, también, ¿no? No es que viene por el torácico y hago la receta, la orden de EKG, que lo voy a tramitar el familiar. No. Licenciado, no sé ahorita dónde tomen los EKGs. Por favor, este es un paciente con infarto. Posible, tómenle EKG. Ya saben reconocer, la mayoría, a saber reconocer un ST elevado. ¿No tiene ST elevado? Perfecto. Ya con tiempo, hago todo el manejo que van a revisar, van a leer. Es ST elevado, no necesito nada más que un EKG. Mira la reperfusión. Mucho mejor este en el teplace, que sí hay acá, pero la teplace no. Pero la teplace también tiene buena eficacia. Y si no tiene, también este eltoquinasa, todavía hay acá. Yo lo he visto usar en Cayetano también cuando trabajé ahí una vez. Da más de estas arrimas de reperfusión, pero son pasajeras. Y estás como monitor, ¿no? Y no es que la hizo el asistente emergencial, lo hizo la que yo vi. Pues yo nunca había visto un trombolisis en ST elevado. El R3 de cardio, ¿no? De esa época. Que obviamente ahora ya es asistente. Entonces, las únicas razones por las que no pueden dar trombolisis es si hay contrigaciones absolutas. Nada más. Absoluta. Relativo, tiene que ser. ¿Cuáles son? No son muchas, ¿no? Un hemorragia intracranial, hemorragia gastrointestinal en el último mes. Un trauma craneal o cirugía craneal. Pero, 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 un acebisquémico. Y esta paciente tuvo un acebisquémico. Lamentablemente, es con determinación absoluta para trombolisis. ¿Qué les queda? Teóricamente, ya estamos hablando. Por más que le hayan tomado el EKG en menos de 10 minutos y ya estaban llevándole el trauma y tenía esto. ¿Qué tenían que hacer? ¿O qué tenía que hacerse con la paciente? Claro, angioplastía. Tienen dos horas de tiempo. Si no más, también, ¿no? Entonces, acá también está la evidencia 1A. Menos de 12 horas, ojo. Si el tiempo de enfermedad es menos de 12 horas, pueden usar angioplastía primaria. Vamos a usarlo. Pueden leer esto de la guía de SIC-ST elevado. Pero miren, también en ausencia de SIC-ST elevado, si hay inestabilidad no dinámica o shock cardiogénico, también debo indicar reperfusión. O si con el tratamiento médico persiste el dolor también. Y miren, acá te dan evidencia 2A. Todavía inclusive, para salvar la vida del paciente, hasta 48 horas de síntomas. Para que vean la sobrevida de solo usar aspirina, o si es carga, obviamente, versus no usarlo y usar. En esa época de streptokinosis estamos hablando del 88 con aspirina, ¿no? Miren, la sobrevida de 78 sube a más de 80%. Manejo en shock cardiogénico es, nuevamente, angioplastía inmediata.